Rorro, Nacho, ¿cómo están a un poquito más de 24 horas de lo que va a ser esta final del Regional Campeón Baja? Nada, viviendo con mucha expectativa, la verdad que es una semana muy linda, la estamos viviendo, así que tranquilos, ya pensando un poco en el partido, ya el jueves, ultimando detalles, así que tranquilos. Sí, la verdad disfrutando mucho, también el partido del sábado pasado, empezando a disfrutar la semana, creo que es un clásico, como es una final, no se disfruta solo dentro de la cancha, sino que es una semana especial, se vive algo especial, y está buenísimo, como me dijo Rorro, ajustando toda la semana con todo detalle posible, va a ser un partido cerradísimo, así que ajuste más detalles, se va a llevar la victoria. ¿Cuáles son las cualidades que tiene Mardel para poder ganar este partido? No tengo que decir yo eso, creo que la defensa, estos últimos años, atacamos con la defensa, creo que es nuestra, es donde nos apoyamos y planteamos nuestro juego, ahora estamos queriendo jugar un poco más y mirando un poco más de despliegue con nuestro cuarto, con todo, pero bueno, siempre la base es la defensa, creo que ahí es nuestro punto más alto que tenemos. Yo creo que nosotros, yo creo que nosotros pasamos mucho por el pack de forward, creo que si dominamos la batalla, no solo en el scraw, sino en el contacto con el pack de forward, se nos puede abrir un poco más el partido, va a ser una batalla durísima, y después la otra es ajustarnos al sistema que tenemos, confiar en el sistema y si hacemos las cosas bien, vamos a tener buenos resultados. La pregunta para los dos, ¿influye que los últimos dos partidos los haya ganado Sporting? Sí, es un condimento más que tiene el clásico, es sacarle ya uno más a todo lo que conlleva este partido, que es recontra definitorio, es el que gana, se lleva el campeonato, el título, el objetivo, creo que tenemos los dos equipos a principio del año, así que, nada, dejando de lado que nos ganaron los últimos dos clásicos, creo que ya tiene un continente aparte, así que creo que no aporta mucho más que eso. Sí, parecido, creo que si no ganamos el sábado, haber ganado el sábado pasado, no nos sirve de nada, el partido pasado, tenemos este sábado, es el que se define todo el año, es un año de trabajo, entonces el partido es mucho más importante. Vos lo que has que ganar es un clásico, el clásico está buenísimo, se disfruta un montón, pero el tesoro es el clásico definitivo, que define quién es el campeón, así que si hay que ganar un sábado, del que ganar es el sábado que viene. ¿Cómo vivieron esa jornada bisagra para este torneo, que fue la derrota de Sporting en Bahía Blanca? ¿Cómo lo vivieron cada uno? Quizás Rorro estaban un poquito abajo, ganaron ese partido y Sporting lo perdió y se pusieron otra vez en pelea, y Nacho, ¿saben qué es? Si hubiesen ganado ese partido, probablemente hoy serían campeones. Sí, está más que claro, si hubiéramos ganado el partido contra Uni, hemos sido campeones, creo que no estaba en la mente de haber perdido ese partido, los papeles deberíamos ser superiores, pero está bien clara por ahí, a ver si es lo que nos pasa como equipo, podemos ganar cualquiera, si tenemos una mala tarde y nos concentramos, nos puede ganar cualquiera. Creo que igual el equipo no se sintió tanto caos, nos recuperamos rápido, yo por suerte el otro sábado de Sporting allá, empezamos mal, levantamos un partido durísimo, creo que ahí levantamos mucho anímicamente, y en los partidos que siguieron pudimos jugar mucho mejor. Así que bueno, solo nos queda pensar que si hubiéramos ganado ya seríamos campeones, pero igual jugar una final contra Mar del Plata en su cancha, el que gana a ser campeón, está buenísimo. Si vos te preguntan, si Paño, qué querés, es una final. Entonces, intentamos no pensar en lo que no pasó, y pensamos en el sábado. Y con respecto a nosotros, teníamos la esperanza de que Sporting pierda algún punto, que deje algún punto en el camino. Entonces, nos enfocamos en ganar todo después del partido con Sporting, en enfocar en ganar todos los partidos, en tratar de mejorar nuestro juego, de hacer más puntos, creo que se vio reflejado en los buenos partidos que tuvimos después de eso. Así que, nada, estábamos a la expectativa, no nos esperábamos que ellos pierdan contra uno, y creo que teníamos todo nuestro pleno en Sportiva, así que menos mal que cayeron ahí, porque si no se nos iba a complicar. Y sí, la verdad que no tener chance, jugar en el club sin chance de salir campeón, eso ha sido muy bajo en anímico. Así que, por suerte tenemos esta chance, esta oportunidad, y bueno, esperemos no desaprochar. ¿Les cambia mucho que el partido sea en Villa Marista o en Celina? No, hoy nos preguntaron lo mismo, creo que lo que cambia es para el local un poco de marco. Siempre en el club, la verdad que estos últimos años siempre fue una fiesta, más allá de los resultados. Así que, nada, esperemos que en el club siga haciendo todo lo que están haciendo todos estos últimos años, que la verdad que es un apoyo que se siente mucho dentro de la cancha. Así que, creo que pasa más por ese lado. Pero después en la Villa tuvimos buenos resultados y malos, y en el club tuvimos buenos resultados y malos. Así que, no creo que en el resultado influya mucho. No, da igual, creo que siempre a uno le gusta jugar en su club, porque está en su casa, pero al momento de jugar no va a destruir en casi nada. Yo, son dos canchas que las conocen, no es que hay la pena que jugase en un club o en otro, por ahí como cuando dejás el interior, que es más complicado, conocemos las dos canchas. A uno siempre le gusta jugar en la suya, pero al momento de entrar a la cancha, exactamente igual. Jugar en Mar del está buenísimo y jugar en la Villa también está buenísimo. Entonces, se disfruta en todos lados. ¿Cómo vieron las campañas que se brindaron con el tema del respeto, de no insultar al rival, de no siluar cuando patean, de no insultar al referí? Creo que es un gran mensaje. Últimamente se está viendo a nivel internacional y nacional que se pierden mucho los valores del deporte, que siempre fue un deporte donde no se le discutía al árbitro, no se le protestaba de afuera de la cancha, no se trataba de insultar a los jugadores que estaban adentro, sino que la gente se dedicaba solamente a disfrutar del partido, del juego. Y bueno, en el caso de alentar, alentar siempre a su equipo y no tratar de decir nada de contra el rival. Así que me parece una iniciativa de primera y ojalá que todos los equipos y todos los clubes puedan copiar un poco de lo que se va a vivir este sábado, que esperemos que sea una fiesta siempre con respeto y respetando todos los valores que nos da el deporte. Igual, la idea es resaltar los valores de Radbic, que es el respeto, la humildad, de lo que, como hablábamos hoy, que lo que pasa dentro de la cancha, pasa dentro de la cancha. Afuera tiene que ser una fiesta, realmente algunos van a terminar más contentos que otros, pero siempre con respeto y disfrutarlo, en lugar que les toque a cada uno, hay que disfrutarlo. ¿Cómo se sienten, sabiendo que es un partido que define todo, que entrenaron durante todo el año quizás para jugar el partido de mañana? Si ganan, van a festejar y van a ser campeones y si pierden, casi que todo el sacrificio que tuvieron durante el año va a quedar un poquito atrás. Creo que como toda final, todo deporte. Una final te marca eso, es cumplir el objetivo y sentirte realizado. No creo que si el resultado no es el favorable, ya se cumplió por lo menos estar entre los dos mejores de la Unión y poder jugar, clasificar un nacional del club, que la verdad que es muy importante para el club a nivel nacional y para mostrarse y estar, por lo menos, en la conversación con equipos de la Urba o de Tucumán o de todas partes del país. Así que la verdad que en ese sentido el objetivo ya se cumplió. Siempre queremos ganar y salir campeón porque es el objetivo más grande que nos proponemos desde el principio de año, como vos decís, de todos los entrenamientos, de todo el sacrificio de ir todos los días a entrenar, gimnasio, todo lo que conlleva ser un deportista de alto rendimiento, que es lo que necesita hoy para jugar en primera. Así que, nada, esperemos que, nada, poder cumplir el objetivo este, que es salir campeón. Sí, creo que toda final tiene eso, que sale segundo, en el momento va a terminar amargadísimo, es una final, por eso define todo, el que gana sale campeón y también nuestro objetivo este año es salir campeones, no salir ni segundo ni tercero. Preparamos desde diciembre, enero, otra temporada durísima, para salir campeones regional, es una cuota pendiente que tenemos, entonces nuestro objetivo es salir campeones. Está buenísimo lo nacional, como decís, te van a ver, el torneo es mucho más duro, te medís también como equipo como estamos. Nuestro objetivo hoy en día, creo que eso ni pensamos, es salir campeones el sábado, creo que lo bueno lo tenemos todo muy claro, y ojalá se dé, tampoco que si no se da, somos los peores del mundo, fracasamos, pero estamos trabajando para salir campeones. Así que, vamos por eso. Son dos jugadores en dos posiciones totalmente distintas, pero en una formación como es el Scrum, tienen algún tipo de contacto. Rorro, ¿cómo es marcar ahí la base teniendo a Nacho enfrente? Y Nacho, ¿cómo es intentar sacar la pelota teniendo a Rorro ahí cuidando, sabiendo que lo hace muy bien? Ahora con las reglas nuevas, la estoy pasando mal. Está mucho más fácil, ahora que no se puede pasar de los pies de la ala, está bueno, una tranquilidad un poco más grande para el 8. Yo me acuerdo en el año, jugué de 8 cuando subí, fue la pesadilla de jugar contra él, el primer partido que jugué de 8 contra Marlen, creo que perdí todas en la base. Y después de ese día me propuse, no perdí ninguna más, y yo me ocurri que el día que pierda otra, de alguna manera me iría a vengar. Pero después de ese día, fue la linda anécdota. Y ahora con la regla nueva, me gusta dar un poco más de alivio. Tiene que estar atrás de los pies de la ala, igual este enano llega rápido igual, sí, tiene que salir rápido, pero los medios es un tema complicado, siempre se la pregústran de llegar de alguna forma. Un poquito de trampa siempre te tira. Nada, bueno, sí, lo que decía Nacho, creo que ahora ya él tiene mucha más experiencia, ya sabe manejar la base con, creo que es una de las plataformas más importantes que tiene Sporting hoy por hoy en día. Así que es una responsabilidad muy grande para mí tratar de marcarlo y poder tratar de anular esa plataforma. Las últimas veces que me tocó marcarlo, me comí cada golpe que se ha levantado de mi lado, que rezo que no se levante. Pero bueno, nada, siempre de la buena leche. Y nada, esperemos que no te levante. Aplausos. Más justumos. Más justups. Más justumos. Gracias.